Cómo saber la velocidad de mi RAM en Windows 11 de Microsoft Videotutorial sobre cómo saber la velocidad, o frecuencia, de la RAM en dispositivos con Windows 11 Pulsación prolongada en el menú de inicio o clic botón derecho del ratón Clic derecho o pulsación corta sobre administrador de tareas Pulsa en la pestaña rendimiento Pulsa sobre memoria Ya puedes ver la cantidad que tienes disponible así como su frecuencia, también llamada velocidad de RAM en tu PC con Windows 11 Espero que te haya gustado y haberme ganado un like, en cualquier caso, gracias por la visita